Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos le he impregnado aquel amor Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos le he impregnado aquel amor Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el letar del clave